Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente una tarde Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla Voy girando y me caigo en un túnel, escuchando un murmullo de gente Que comentan no tiene remedio, que el veneno ha llegado a mi mente Me atrapó con un beso en la boca y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente una tarde Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla Que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla